El líder del partido izquierdista Siritsa, Alexis Tsipras, ha revalidado su victoria en las elecciones anticipadas de Grecia. Unos comicios que él mismo forzó tras firmar el tercer rescate del país y que han estado marcados por la abstención más alta de la historia. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. Es una victoria de toda la gente. Hoy me siento reivindicado porque los griegos nos han dado un mandato claro de continuar la lucha fuera y dentro del país para deshacernos de todo lo que nos aferra al pasado y para continuar con lo que iniciamos hace siete meses. Los griegos dan así una segunda oportunidad a Tsipras. Porcentualmente casi ha logrado igualar el resultado obtenido en enero. Se trata de los segundos comicios adelantados que vive el país en lo que va de año y que tienen lugar tras vencer también el referéndum que convocó sobre la propuesta de acuerdo con los acreedores. Hoy en Europa, Grecia y los griegos son sinónimo de lucha y dignidad. Continuaremos cuatro años más porque hemos recibido el mandato del pueblo. Desde que se conocieron los primeros resultados de los sondeos a pie de urna, la plaza Clazo Monos, donde se encuentra la sede del partido Siritsa, vibró de emoción. Centenares de simpatizantes se reunieron para seguir el recuento y para celebrar la victoria al ritmo de canciones y sirtaki, el baile tradicional griego.